A mí no se ha despedido como despidió México a José Alfredo Jiménez. Jorge Oñata, el ruiseñor del Cesar, quien le grabó a Calixto Ochoa el éxito musical Lirio Rojo, se lamentó de que sus colegas cantantes como Poncho Zuleta, Iván Villazón, entre otros de la primera generación, no se hicieron presentes en Valencia de Jesús para despedir al maestro que les entregó cientos de canciones exitosas. El que se viene fui yo. Mire que tan grande, más grande que todos nosotros. Le grabamos todos los cantantes y acordeoneros, y no están aquí. Oñata aseguró que Calixto fue un grande de la música, pero es inconcebible que las grandes figuras del canto vallenato, aquellas que recibieron los beneficios de sus canciones, no se hicieran presentes. Yo hago una cuestión justa, una cuestión justa, que debíamos estar aquí en masa todos los cantantes y acordeoneros. Con un dejo de rabia en su voz y en su rostro, Oñata González dijo que él estuvo ahí porque respetó a Calixto. Lo apreció y valoró todo su trabajo, pero que no estaba representando a ningún cantante, lo hacía a nombre propio. Y yo estoy con mis colegas en lo bueno y en lo malo, en la alegría y en la tristeza. ¿Y no sería usted la representación de todos esos colegas que no vinieron? ¿Estás representando aquí? No, yo me represento yo. Jorge Oñata estuvo presente en la ceremonia realizada en la Plaza Alfonso López y en los actos protocolarios y fúnebres en la Iglesia de Valencia de Jesús. Sin embargo, criticó fuertemente... Para eso no se necesita como doctorio, se necesita el alma y el corazón y la voluntad de un pueblo y de un humano. ¡Gracias! ¡Gracias!